Hoy en la primera desde la sede de gobierno vamos a conocer y vamos a ampliar todos los detalles acerca de las mordidas. Existen diferentes tipos y las vamos a conocer. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Carvajal, odontopediatra de la primera. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Iraíz. Un gusto estar acá en el programa de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de mordidas. La vez pasada estábamos hablando con Oscar, le cuento, y estábamos, él tenía un interrogante y decía, si la mordida de los dientecitos es recta, es vis a vis. Ya, pero yo voy a poner el ejemplo con nuestro... Ahora vamos a aclarar con los dientecitos. Las mordidas, como ven, no son vis a vis, porque si fuesen vis a vis estas mordidas, puede haber mucho desgaste entre dientecitos y al final, cuando el paciente coma, esto puede estar, puede hacer y generar un desgaste. Exacto. Ahora, nuestra mordida normal debería ser con sobremordida, un overbite y un overjet. Eso aquí quiere decir que los dientecitos superiores tienen que sobrepasar lo que son los dientecitos inferiores. Eso es lo normal. Lo normal. La mordida que todos deberíamos tener. Exacto. Debería haber un espacio de uno o dos milímetros en el sector entre diente y diente. Ya. Y la sobremordida tiene que ser de un 20%, o sea, puede ser de dos a cuatro milímetros que sobrepase el dientecito. Esa es una mordida normal. Eso es lo que nosotros vemos como normal, como vemos en acá. Pero hay casos donde la mordida puede ser, como hablábamos, puede ser vis-a-vis, puede ser una mordida tipo clase tres, donde los dientecitos están, los inferiores están por debajo. También conocido, doctor, como la mordida invertida. Invertida. Este tipo de mordida invertida puede ser causada ya sea por genéticamente, puede ser causada por hábitos y también puede ser un déficit de crecimiento del maxilidad superior o un exceso de crecimiento del maxilidad inferior. Doctor, está hablando de hábitos. Hábitos. Como cuál, por ejemplo, que realizan los niños que tienen una mordida normal, pero con este hábito, lamentablemente, llegan a mover sus dientes. Pueden llegar a mover. Es el caso de cuando utilizan objetos, pueden utilizar, muerden diferentes tipos de objetos o a veces la posición, a veces la atención de los niños nos llegan a generar diferentes tipos de maloclusiones. Los niños llegan a generar esto porque ellos se sienten cómodos. No lo hacen de una manera consciente, lo hacen de una manera inconsciente y lo que van a generar es eso. Ahora, hay otro tipo de mordida donde es la clase 2, donde hay una súper sobremordida del maxilar superior y se va para adelante y queda muy retruido el maxilar inferior. ¿Ya? Ahora, tenemos un pequeño truquito, lo que vamos a ver nosotros en cuanto a clase 3, la mordida invertida. ¿Ya? Para esto, para corregir, cuando son muy pequeños y cuando están en unidad muy, muy, cuando son bien pequeñitos, nosotros podemos llegar a corregir o podemos llegar a disimular este tipo de mordidas. Y no necesitamos aparatos y demás porque lo podemos realizar y lo único que nosotros vamos a necesitar es un bajalenguas o un palito de helado. Ya, que lo tenemos por este lado. Así que lo tenemos, el palito de helado lo sacamos y a los papás se les indica que vamos a utilizar como una palanquita. No lo vamos a hacer fuerte, pero lo vamos a hacer así. Vamos a agarrar, hacemos que haya mordida y jalamos, suavito, suavito, hacia abajo. Hacemos palanca para que los incisivos superiores salgan y los incisivos inferiores se destruyan. Hay una presión. Hay una presión. Una leve presión. Obviamente no vamos a ir lastimando para que nosotros saquemos todo el dientecito. Hay una presión suave que nosotros debemos realizar para poder acomodar esos dientecitos. Esto ya sería la responsabilidad de los padres. De los papás. Se les indica a los papás. Atentos. Nosotros como tratamiento, hay un tratamiento de ortopedia, pero este tratamiento de ortopedia se realiza a partir de los siete años. Ya. Pero, ¿qué hacemos antes de los siete años? Así que, para nosotros y para los papás, comprar un baja lenguaje es económico. Así que podemos hacer este tratamiento para que a futuro no tengamos que hacer distintos tipos de tratamiento. Así que, se les explica a los papás, no muy fuerte, por tres a cinco minutos. Dos. Tres a cinco minutos. Todos los días, ¿no? Todos los días. Ya. Dos a tres veces al día. Y les cuento. Esto es bien mágico porque en una semana la mordida que estaba cruzada, con este ejercicio, la mordida modifica a una mordida normal. Estaríamos corrigiendo la mordida con esta técnica. Con la técnica de los palitos de lado únicamente y es bien fácil para los papás. Ya. Cuestión, como usted decía, es cuestión del tiempo y la dedicación del papá, porque muchas veces pasa que la primera el papá sí lo hace. El primer día. La primera semana. El primer día lo hace. El segundo día ya le está haciendo la mitad, el tercer día ya no y le cuento que estamos. El cuarto se olvida, el quinto ya. Ya no lo realiza. Ya no lo realiza. Y cuál es la ventaja de hacer este tipo de ejercicios es que a futuro, como le decía, a los siete años, nosotros hacemos un tratamiento de ortopedia que vendría a ser la aplicación de HIRAX para hacer crecer nosotros el maxilidad superior. Para romper la sutura y crezca y se ocluya normal. Ya. Perfecto. Para evitar eso, hacemos los palitos de lado y para evitar un tratamiento ortodóntico futuro, nosotros hacemos lo que es la ortopedia. O sea, son tres pasos que debemos realizar. En el caso de los pacientes que por genética, ya sea el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, tengan ese problema de la mordida cruzada, es un poco más complicado porque por genética va a ser más difícil que este crecimiento se pueda llegar a detener. Perfecto, doctor. Para las personas interesadas, ¿dónde y cómo lo pueden encontrar, por favor? Estamos con Odontopediatría Carvajal, estamos en redes sociales, en TikTok, en Facebook como Juan Carlos Carvajal Maldonado y se pueden comunicar al 701-3639-4. Hoy nos acompañó el doctor Juan Carlos Carvajal, odontopediatra, conversando acerca de los tipos de mordida. Y si usted necesita agendar su consulta, ya sabe dónde contactarse. Continuamos con más, acompáñanos a hacer una pausa y ya volvemos.